¡SALUDOS GAMERS! BIENVENIDOS SEAN A UN NUEVO VIDEO EN EL CANAL DE STARGIN GAMES Yo soy StarGin y Shuntaro Furukawa, actual presidente de la Gran N, ha salido de su cueva de su lugar de reclusión que no lo habíamos visto desde que tomó posesión, apenas unas cuantas declaraciones que ha hecho desde que tomó el cargo el 1 de julio incluso su informe de resultados acerca del primer trimestre del año fiscal lo publicó directamente en la página de Nintendo más una declaración hacia los empleados de la empresa más los fanáticos con motivo de su nuevo cargo pero no había realizado una conferencia de prensa que me recuerda muchísimo en cuanto a exposición de datos al estilo de su maestro Tatsumi Kimishima quien fue el anterior presidente de Nintendo y que desde el fallecimiento de Satoru Iwata lo pusieron a cargo de la compañía en los meses más críticos en muchos años de la historia de esta empresa japonesa se resolvieron muchas cosas, Nintendo Switch fue llevada directo al éxito cambiaron sus políticas radicalmente en torno a la censura cede con más facilidad sus licencias para exponer grandes trabajos como los que hace Ubisoft con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle o con Starling Battle for Atlas concretaron un acuerdo para una película de Super Mario que llegará en 2020 y tuvieron una estrategia impecable de lanzamiento de software exclusivo en 2017 entonces este informe de Furukawa me recuerda muchísimo al estilo de Kimishima a esa esencia, ojalá y ya vayan por el mismo camino porque Nintendo desde que está Furukawa ha aflojado bastante no se confrontaba directamente a la prensa, no era agresivo porque aunque este evento era dirigido exclusivamente a los accionistas no fue a puerta cerrada, pudo haber sido a puerta cerrada pero fue público y se presentaron datos, muchísimos datos que van de la mano con el reacomodo y la estrategia que va a tomar Nintendo en 2019 mejor dicho que ya está tomando el mismo Shuntaro Furukawa lo dijo a partir de este momento comienza la batalla por las campañas navideñas entonces ya se ve nuevamente ese frío de querer hacer las cosas para ganar no para complacer a los usuarios o para contentar a los accionistas se ve que quieren arrasar el mercado muy diferente a esta estrategia pasiva en la que simplemente alimentaban de contenido a Switch pero no se veía al cabecilla hablar de nada no se veía al capitán comandando a su tropa y todos nos sentimos felices cuando el comandante nos echa un discurso nos alienta para continuar eso es lo que está haciendo Furukawa con estos resultados y con la decisión de no solo lanzar software sino tomar la iniciativa es decir, tenemos el objetivo de dar soporte a nuestro contenido más exitoso en forma de DLC lanzaremos videojuegos de distintos géneros para que la gente se sienta atraída a nuestra consola y cada vez más usuarios la compren más terceras compañías se interesan en Switch que en el año pasado estos son los datos resultado de esta conferencia que voy a leer en estos momentos y que revelan que Nintendo no solo se ha estado rascando la barriga no solo se ha estado viendo ante la prensa y los usuarios de forma pasiva sino que en silencio están preparándose para un 2019 brutal, excepcional y desde luego arrasar en estas campañas navideñas y eso ante todo genera confianza, genera certidumbre comencemos con lo primero el apoyo de las terceras compañías en Nintendo Switch ha incrementado mucho en 2018 en comparación al 2017 y cito en medio de este crecimiento constante en la base de negocios de Nintendo Switch los editores de software también están estrenando muchos títulos y mostrando entusiasmo por Nintendo Switch como plataforma de videojuegos los editores de software han estado lanzando de todo desde títulos que siempre se siguen vendiendo y atraen a muchas audiencias hasta títulos que satisfacen a los fans dedicados de juegos y las ventas de estos productos han sido sólidas los títulos que se muestran son solo algunos ejemplos y desde principios de otoño la alineación se ha mejorado con títulos que se venden muy bien algunos de estos juegos son de editores de software que no hemos visto durante mucho tiempo en una plataforma de Nintendo y la emoción por Nintendo Switch está creciendo previo a la segunda temporada navideña del sistema muchos inconformes se han mostrado incrédulos con las palabras de Furukawa comentando que esto no tiene validez a no ser que se muestren los juegos que se van a lanzar en un futuro esta tendencia y mala costumbre de ver siempre hacia el futuro y no quedarse a observar lo que hay en el presente 2017 fue malísimo para Switch en cuanto a terceras compañías sin embargo la mayoría de nintenderos nos emocionamos porque la gran N vitalizó su catálogo con sus propias obras exclusivas y títulos second party cediendo licencias de sus obras como sería Mario con Plus Rabbids Kingdom Battle o como Fire Emblem en Fire Emblem Warriors en ese momento llegaba Eleanor, Skyrim, Doom que se podría decir que de terceros fueron los títulos más relevantes con dedos de una mano los pude contar en cambio en este 2018 el catálogo ha estado bien nutrido de juegos de terceras compañías no serán los títulos de actualidad por los que siempre están fregando los más inconformes pero oigan a ver si tú con la pasada generación estabas en el suelo y nadie te tenía confianza nadie daba un cacahuate por tu sistema y al inicio del nuevo tampoco daban un cacahuate los tuviste que convencer con las ventas de la consola y los pocos terceros que se arriesgaban a publicar software y decían estamos maravillados con las ventas ha vendido muy bien es fascinante Switch es esto Switch es aquello y luego vienen estos incrédulos estos inconformes que no necesariamente son haters sino cortos de visión porque ellos quieren el Resident Evil 2 Remake ya ellos quieren Nira Automata ellos quieren Spiro ellos quieren Red Dead Redemption 2 o sea la maldita segunda mitad de Wii y toda la generación de Wii U en el hoyo de las terceras compañías y lo quieren todos de sopetón oigan no sean mamones perdonen la palabra pero es que miran la maldita proporción de las circunstancias hagan un análisis objetivo al respecto ustedes solo dicen no es que a Nintendo le falta muchísimo si estoy de acuerdo le falta muchísimo y se lo debemos de corazón a Satoru Iwata que no se nos olvide esta situación en la que está metida Nintendo con las terceras compañías es gracias a él porque aunque Nintendo estuviera cayendo tenía buena relación con terceras compañías antes de que se saliera Yamauchi de la dirigencia claro Iwata le dio un segundo respiro a Nintendo pero a que costo le dio con eso una lección a los nintenderos no despreciar así como así los juegos de terceras compañías pero a que costo entonces pasar de eso a esto y luego a tal velocidad que la diferencia la captas no en año y medio ni un año ni seis meses lo vas viendo día a día el como salen noticias de más y más lanzamientos de terceros cuando al principio de la vida de Switch todos apostaban en contra de la consola y ahora miren nada más y es precisamente el tema del que habla a continuación Shuntaro Furukawa y cito una gran variedad de editores de regiones de todo el mundo y de todos los tamaños incluyendo a desarrolladores independientes se han subido al barco desde el lanzamiento de Nintendo Switch gracias a la temprana disponibilidad de un entorno de desarrollo el número de editores ha aumentado aún más desde entonces y los nuevos títulos se están lanzando a un ritmo acelerado dando a nuestros consumidores una elección cada vez mayor de títulos para elegir también estamos notando en las redes sociales un mayor interés por parte de las empresas en desarrollar para Nintendo Switch y la venta de juegos un título exitoso es naturalmente un software de alta calidad en sí mismo pero también considero que se trata de un título que tanto los consumidores como los desarrolladores creen que encaja con el concepto de jugar en cualquier momento en cualquier lugar con cualquier persona y la funcionalidad de iniciado y apagado rápido de Nintendo Switch en la reunión informativa de los resultados financieros de abril del 2018 explicamos que había más de 600 títulos disponibles para su compra en la Nintendo eShop a partir de octubre más de 500 productoras de software ya estaban vendiendo sus juegos en Nintendo Switch y más de 1300 títulos de estas compañías en todo el mundo estaban disponibles para su compra en la Nintendo eShop planeamos lanzar una variedad de títulos de un número cada vez más grande de distribuidoras en el futuro nota este es el número total de títulos disponibles para comprar en la Nintendo eShop para las diferentes regiones del mundo el mismo título no se cuenta varias veces cuando es distribuido en la Nintendo eShop de más de un país o sea un total de 1300 títulos y 500 compañías desarrollando pero Stargin es que todos esos juegos son basura ah que acaba de decir Furukawa genio un título funciona si está bien hecho no puedes comprar masivamente un título que no tiene un mínimo de calidad que no es bueno su gameplay o que no obedece a mecánicas adictivas y permítanme recordarles que estos juegos también salen en Steam y en Playstation 4 y de por sí le quitan el miedo a las terceras compañías porque ven que ellos venden gracias a que estos estuvieron desde el principio en la línea de fuego fue que pudimos tener tantos títulos de terceros en comparación a 2017 y en 2019 este número se duplicará así que no se preocupen yo ya lo había dicho desde el principio cada vez se van a ir sumando más estudios grandes para publicar sus videojuegos y los que apostaron desde el principio o un poco más tarde sacarán y sacarán y sacarán como Bandai Namco como Koei Tecmo como Bethesda Ubisoft o la misma Capcom se tardó en anunciar los Resident Evil importantes y todavía les falta el 5 y el 6 por anunciar pero finalmente los anunciaron ¿por qué? porque encontraron negocio así muchos se están sumando gracias a que hubo estudios que tuvieron la visión de trabajar primero en esto están contentos y siguen programando continúo como compañía estamos profundizando nuestros lazos con la comunidad de desarrolladores y comenzando nuevas actividades en cada país centradas en títulos que serían difíciles de presentar a través de los canales convencionales mientras ampliamos la cantidad de títulos y géneros de los editores de software trabajaremos en crear oportunidades para que nuestros consumidores encuentren nuevos juegos esto concretamente se está refiriendo a prestarles apoyo a los desarrolladores independientes para que puedan desarrollar sus ideas en Nintendo Switch y también con un propósito a largo plazo le está diciendo a todos los estudios trabajen conmigo porque yo les voy a facilitar mucho las cosas en mi consola vuelvan a tener confianza y vemos que esa confianza se está recuperando por otra parte para lo que queda del año y 2019 la compañía apoyará a Nintendo Switch con sus propios videojuegos actualizaciones y eventos y cito Nintendo Switch es un sistema de videojuegos que puedes llevar contigo y usar en una variedad de situaciones no solo frente a la televisión por lo que la gente la ve en una variedad de lugares y cada vez que se les presenta más oportunidades de probar su jugabilidad se está ampliando la apreciación del atractivo y el valor del hardware hemos ido introduciendo proactivamente una variedad de escenarios en los que se amplíe la apreciación de esta jugabilidad de Nintendo Switch en la sesión informativa de los resultados financieros de abril el entonces presidente Tatsumi Kimishima señaló lo importante que era para Nintendo que se siguía brindando a los consumidores que compraron el hardware razones para seguir interesados en jugar en el sistema durante su segundo año aquí les presentamos varias iniciativas que ha emprendido para este fin una de estas iniciativas involucra la continua actualización y entrega de contenido adicional para nuestros juegos por ejemplo títulos como Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2 que se lanzaron el año pasado han recibido más actualizaciones desde abril de este año con nuevos elementos añadidos al juego y títulos como Kirby Star Allies y Mario Tennis Aces que se lanzaron este año se han actualizado de forma gratuita junto con estas adiciones de contenido hemos realizado recurrentes eventos online y de tiempo limitado para varios títulos individuales para los títulos que se muestran aquí las clasificaciones de los usuarios finales de los eventos se muestran en el sitio web en el E3 de este año se celebraron partidas de Splatoon 2 en el campeonato mundial y Super Smash Bros Ultimate y son solo dos ejemplos de la variedad de eventos locales que también hemos organizado los concursos de juegos son un lugar en donde los jugadores pueden poner a prueba sus habilidades dominadas pero los lugares también se preparan como experiencias divertidas que pueden atraer a multitudes de espectadores considerando estos eventos como lugares donde las personas pueden reunirse para sentir la energía de nuestras comunidades los eventos se transmiten en vivo por internet de modo que las personas en casa también puedan disfrutar de las emocionantes partidas estamos planeando todo tipo de eventos para el futuro en el mercado japonés Nintendo Life 2018 está programada para noviembre y contará con torneos para Splatoon 2 Mario Tennis Aces y ARMS así como un torneo para Super Smash Bros Ultimate antes de su lanzamiento y no solo estamos planeando torneos también estamos planificando eventos como demos de Super Smash ya lo dijo demos demos como Super Smash Bros Ultimate y Pokémon Let's Go Pikachu como parte de nuestros esfuerzos para preparar eventos que una amplia gama de consumidores pueda disfrutar o sea cuando dice demos espero que no se trate de estos camiones que se transforman en salas de juego en donde los jugadores pueden probar el Super Smash Bros si estamos hablando de demos que se puedan descargar en la eShop antes del lanzamiento de Super Smash Bros mierda o sea sería mágico pero tiene todo el sentido del mundo porque tiene que probar los servidores antes del estreno pero bueno me estoy desviando mucho es que dijo demos y comencé a pensar inmediatamente en Super Smash Bros pido disculpas porque perdí la compostura y a lo mejor nunca arrojan una demo simplemente son estos camiones que hemos visto en los que se trepa la gente para jugar Super Smash Bros pero bueno ya el jueves se nos confirmará todo se nos dirá si habrá demo que yo pienso que si habrá y nada más falta que nos lancen después de la emisión la demo va a estar lista para su descarga y bueno esta sería la última y nos vamos todavía quedan muchas otras declaraciones y resultados de parte de Shuntaro Furukawa pero son un trancaso es de madrugada y créanme ya me está costando trabajo mantener los ojos abiertos así que mañana esperen la segunda parte pero terminamos con esto y cito como explicamos veremos el lanzamiento de nuevos títulos en esta temporada de navidades con la base sólida que hemos construido manteniendo este impulso se espera que los múltiples títulos populares que todos los usuarios querrán van a desencadenar una aceleración de ventas de sistemas Nintendo esto sería con lo que cuenta la gran n para alcanzar los 20 millones de aquí a marzo continúo de octubre a diciembre lanzaremos una serie de nuevos títulos de Nintendo estos nuevos títulos ofrecerán diversión para todos nuestros consumidores desde los fans de los juegos hasta familias independientemente de la experiencia de los videojuegos o la edad y todos estos títulos aprovechan las características únicas de Nintendo Switch permitiendo que varias personas disfruten de un juego emocionante juntos estos títulos mejoran aún más el atractivo de Nintendo Switch y ayudarán a que el sistema resulte atractivo para una gama más amplia de consumidores durante la temporada de navidades y más allá esto es muy importante pero recuerdo lo que dije en el video pasado me parece que para llegar a los 20 millones debemos de atenernos a algo más que Smash y Pokémon y muy probablemente Nintendo ya lo esté pensando de esa manera así que tiene que nutrir bien tanto enero como en febrero y marzo el catálogo de Switch para llegar al número deseado y si por alguna razón les cuesta trabajo mantener el interés del público tendrán que echar bombas de humo para que se venda esa cantidad de consolas antes de que acabe el periodo fiscal se tiene que anunciar algo de Bayonetta de Metroid de Fire Emblem de Luigi's Mansion 3 de Daemon X Machina alguna o que otra sorpresa franquicia revivida o algo así y una nueva IP así que Nintendo no nos puede decepcionar nos tiene que impresionar porque desde mi punto de vista tiene todas las armas y el marketing para hacerlo pero para usarlas debe tener la voluntad ser más agresivo y bueno gamers esto ha sido todo espero les haya gustado este video y para la siguiente entrega hablando del informe de Shuntaro Furukawa esta parte mostrará el rendimiento comercial o sea las ventas de Super Mario Party de Octopath Traveler Mario Tennis Aces y el ritmo de crecimiento de software comparándolo con el hardware y me gustaría mucho conocer su opinión en la caja de comentarios nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games y si quieres formar parte del crecimiento de este canal ponle un pulgar arriba a este video compártelo con tus amigos y regálame una suscripción te estaré tremendamente agradecido porque la TV también es gamer un abrazo beso para todos y chao